Capital MX, periodismo sin fines de lucro. Comprar nuevos trenes, que lo vamos a hacer también este año, vamos a corregir los hundimientos diferenciales que hay en las vías el año que entra. No se trata de hacer líneas por hacer líneas. En alguna época de la historia del metro se hicieron tres líneas y se inauguraron y no había trenes. No teníamos trenes, tuvimos que quitar trenes de otras líneas para llevarlos a esas líneas. No teníamos conductores, tuvimos que habilitar tiempo extra de todos los conductores para darles el servicio a otras tres líneas que estaban inaugurando. Somos el cuarto lugar en el mundo también en lo que respecta al kilómetro de vías. Entonces es un gran sistema el metro. ¿Cómo llegamos al 46 aniversario? Decía yo, con oportunidades de poder seguir creciendo. Y entonces el grueso de los policías que tenemos nosotros en el sistema los empleamos para estar revisando los vagones, estar revisando que no hubiera este tipo de vendimias. Pero cuando viene el regreso a clases, entonces tenemos que utilizar los fueros policíacos para la seguridad de los pasajeros, para que nos apoyen al cerrado de puertas, porque son una gran movilidad, se nos llenan los andenes, a veces los trenes son insuficientes. Capital MX, periodismo sin fines de lucro.